El Distrito de Colegios Comunitarios de la Ciudad de San Diego lanza una campaña para instar a los estudiantes a obtener un título asociado. La idea es que mientras toman clases para transferirse a la universidad, logren en dos años un certificado técnico que les permite obtener un mejor trabajo. De hecho, las personas que poseen un título asociado ganan 54 mil dólares más al año en comparación a los que solo tienen diploma de preparatoria. Algunas de las carreras puede ser enfermería, diseño gráfico. Hay un área grande en lo que es el área de medicina. La campaña tomará lugar en redes sociales, portales de internet. Además, le debo de decir que los colegios comunitarios involucrados principalmente en este programa serán los que lleven la voz y los que promoverán obviamente esta gran oportunidad.